Meibor, quiero leerte la siguiente noticia, dice, Lisboa entregará al juez cinco cajas de información del embajador de Zapatero en Venezuela. Dice que la Fiscalía de Lisboa ha cumplido con los requerimientos librados por la Audiencia Nacional y ha aportado tres volúmenes y cinco cajas de documentos relativos, todos ellos, a inversiones de Raúl Morodo, embajador de Venezuela durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El objetivo es esclarecer si las inversiones de su familia y los fondos que canalizaron en países como Portugal o Suiza provenían de supuestos pagos irregulares de PDVSA. Meibor, cuéntanos un poco cómo está la situación de Morodo y, sobre todo, sus aventuras y desventuras. Las aventuras y desventuras con el régimen venezolano de este señor Raúl Modoro pareciera que no se han interrumpido. Hay informaciones que reflejan que no necesariamente esos 4.5 millones de euros de los que se han estado investigando las autoridades en Europa son los únicos que se recibieron por parte de las cuentas de PDVSA y que se hicieron con pagos ficticios de servicios que no se cumplieron a través de familiares cercanos a este señor Modoro cuando era embajador de España en Venezuela. Hay un entramado de corrupción muy fuerte. Tenemos entendido que inclusive hay algunos documentos que fueron suministrados y hay que recordar que en esa época en la que el señor Modoro era embajador en Venezuela, el pueblo Carvajal era el jefe de inteligencia y muy probablemente tenga evidencia sobre esos pagos que en España se calculan que hubo 4.5 millones de euros, pero que de acuerdo a investigaciones paralelas son muchos más y que estaban relacionados con los familiares directos del ex embajador de Rodríguez Zapatero en Caracas.